Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con las noticias del Real Madrid en el día de hoy porque hay temas interesantes, temas que hay que tocar y analizar como siempre así que venga, vamos a ello Bien pues como decía, comenzamos con las noticias del Real Madrid y comenzamos como no con Luka Jovi que sigue estando encima de la mesa prácticamente todos los días, hay muchísimos rumores sobre el serbio futbolista que yo creo que se está haciendo muy injusto desde Madrid con él lo digo completamente en serio Jovi que a mí me encantaba, que yo lo quería para el Barcelona y que parece que el Madrid lo quiere vender o más bien lo quiere ceder Zidane no cuenta con él, según dicen está muy cerca de fichar a Haaland o por lo menos es la intención, que el Madrid se decida de una vez por todas ir a por el delantero noruego y dicen que para eso es posible que Jovi salga además Ibrahimovic se ha lesionado con el Milan hay rumores también que se puede hasta retirar por lo cual bueno, según dicen el Milan aprieta fuerte por Luka Jovi y lo quieren cedido dos años quiere la extensión del serbio dos años me parece mucho un año cedido y yo ya lo dije, creo que es una opción correcta para él porque puede adquirir experiencia, oportunidades, minutos que es lo que necesita, jugar, minutos, jugar, jugar, jugar otra vez tener confianza, sentirse jugador enchufar un par de goles, tener la confianza por las nubes la moral alta es lo que necesita jugar por lo cual una cesión yo la vería bien lo vería correcto si viene Haaland para el Madrid creo que Jovi debería salir aunque lo normal y lo lícito es que el que salga sea Benzema creo que su etapa en el Madrid está cerrada pero sabemos que con Zidane Benzema es intocable y va a continuar en el Madrid bueno, como digo, una cesión de Jovi no la veo mal se ve que el chaval lo está pasando mal en el Madrid Zidane no cuenta con él Jovi dicen que no triunfó me parece que no se puede decir que no triunfó cuando la media de jugar de Jovi en el Madrid es de 10 minutos por lo cual no ha triunfado, no no ha jugado lo suficiente no se ha adaptado tampoco a él no sé, es algo muy raro lo de Jovi pero no me parece que se puede decir que no ha triunfado sino que no ha tenido los minutos que debe por lo cual una cesión lo veo bien dos años me parece demasiado lo digo de verdad, dos años cedido a un equipo como el Milan que sí que es un histórico pero está en un momento bastante malo puede hundirlo del todo o sale muy bien o sale muy mal un año puede ser, dos años si el Milan sigue así si el Milan no levanta cabeza si el Milan sigue en un momento tan malo como está Luka Jovi puede ser también perjudicado puede ser que los balones no entren puede ser que el juego del equipo sea malo y él tampoco tenga ocasiones para marcar gol y eso como digo le puede hundir más de lo que le puede beneficiar es decir, una cesión está bien pero hay que buscar también el mejor club para cederlo el Milan un año repito, no lo veo mal se reencontraría allí con Rebic que han hecho una pareja muy buena en equipos pasados sí pero dos años yo no lo veo bien así que el Madrid que se lo piense bien que busque un destino acorde a Luka Jovi que vaya a jugar pero más de un año yo no lo cedería vamos a ver qué pasa con Jovi a no ser que nos sorprenda del todo y el Madrid decide venderlo venderlo viendo que su caché todavía no ha bajado mucho que su precio del mercado es más o menos similar al del año pasado quizás el Madrid no quiera perder dinero no se arriesgue más y lo quiera vender vamos a ver qué pasa pero el tema de Luka Jovi sigue dando que hablar Zidane cita a Renier con el primer equipo ha sorprendido según informa LAS el técnico frantes lo ha convocado para entrenarse con la primera plantilla Renier que hasta ahora estaba entrenando con el filial que estaba entrenando con el castilla pues va a empezar a entrenar con el primer equipo bueno, supuestamente el Madrid no podría jugar porque tiene ya muchos extracomunitarios tienen que hacer algo ahí no saben si va a ser Vinicius Militao alguien podría irse cedido de momento Renier entrena con el primer equipo creo que hace bien creo que es una buena medida de Zidane una buena decisión porque a Renier se le ve muchísimo talento se le ve que en segunda división B se le queda un poco pequeño le pasa un poco parecido a lo de Vinicius tiene mucha calidad el brasileño creo que va a ser un futbolista bestial tiene un potencial enorme por supuesto se puede quedar por el camino se puede quedar es así pero bueno con 18 años creo que es bueno que se curta que entrene con Sergio Ramos que entrene con con Madrid con Kroos que entrene con el primer equipo no le va a servir de muchísimo va a mejorar va a evolucionar y crecer como futbolista por lo cual bueno creo que es una buena decisión de Zidane Renier que entrene con el primer equipo siguiente noticia vamos con Rafa Varane porque ha dicho el siguiente queremos ganarlo todo el central francés se mostró ambicioso de cara al final de la campaña dice estamos trabajando el aspecto físico y tenemos buenas sensaciones bueno lógicamente dice que quieren ganarlo todo no va a decir que no quiere ganarlo nada esto son las declaraciones las mismas que han hecho todos los jugadores es algo normal dice cosas interesantes vamos a analizarlo dice tenemos muchas ganas de competir el trabajo es nuestra forma de ser y siempre queremos competir hemos estado mucho tiempo sin jugar al fútbol así que tenemos muchas ganas y queremos ganarlo todo como siempre lógicamente como siempre luego también habló dice nos encontramos cada día mejor trabajamos mucho en el aspecto físico y estamos volviendo a tener buenas sensaciones y a mejorar a nivel táctico sobre todo estamos recuperando sensaciones y dice tenemos que trabajar mucho a nivel físico para tener mejores sensaciones con el balón y poco a poco recuperar sensaciones a nivel táctico y de movilidad en el campo para estar bien y poder competir cuando podamos estar juntos amplió el central francés bueno Rafa Varane que creo que ha sido bastante claro primero lógicamente quieren ganarlo todo están con la ambición esa encima según dicen están súper concentrados y tienen la mentalidad puesta contra el partido del City quieren remontar esa eliminatoria en agosto quieren eliminar al Manchester City saben que necesitan estar al 100% y lógicamente va un poco parecido a la entrevista que dio también hoy Leo Messi habla mucho del aspecto físico y es que saben que tienen que estar muy bien físicamente está muy bien el balón entrenar con el balón tal perfecto pero sobre todo están trabajando todos los equipos el aspecto físico vienen de dos meses de estar quietos por supuesto entrenando desde casa la dieta lo que queráis pero quietos en su casa no es lo mismo entrenar desde casa que entrenar en el terreno de juego el ritmo de competición el ritmo de partidos saben que va a ser muy duro están viendo que en Alemania ha vuelto el fútbol pero con muchísimos lesionados muchísimos es una plaga y saben que ellos van a tener muchos problemas va a ser como una pretemporada jugándose la liga jugándose la champions en pretemporada supongo que para últimos de julio que es cuando termina la liga para agosto supongo que estén ya bien supongo que estén recuperados se supone que por lo menos ya estén todos físicamente pero va a haber muchos lesionados yo estoy convencido de ello va a haber muchos problemas físicos va a haber muchas sobrecargas por eso tienen que trabajar sobre todo en el aspecto físico estar bien ir entrando poco a poco han empezado todos los equipos poco a poco cada vez van cogiendo más ritmo etcétera pero bueno lo dicho preocupa preocupa tanto al Madrid como al Barcelona el aspecto físico y por supuesto eso dice que tienen que mejorar ese aspecto y bueno que se sientan más cómodos cada vez ¿no? siguiente noticia ha hablado Nacho Fernández central y lateral del Madrid que dice estoy muy feliz de estar en el Real Madrid y ojalá siga siendo así ha hablado Nacho Nacho que bueno es uno de los futbolistas más admirables del Madrid canterano futbolista que está siempre sin hacer ruidos sin malos gestos sin malas caras que siempre rinde bien es verdad que siempre cumple de manera perfecta ha tenido partidos importantes este último año yo creo que ha perdido bastante nivel bastante importancia apenas juega juega muy poco ha perdido ¿no? un poco de importancia en el equipo pero él nunca se ha quejado él sigue ahí su sueño siempre ha sido jugar en el Real Madrid es cierto que empieza a entrar en una edad un poco delicada es verdad pero bueno él dice que está muy feliz en Madrid y que espera que siga siendo así según dicen Nacho podría estar en el mercado Madrid podría venderlo Madrid estaría dispuesto a dejarlo marchar por una buena oferta bueno yo creo que es normal creo que su etapa también está bastante quemada ya creo que puede rendir todavía un par de años más es verdad puede hacerlo pero bueno yo creo que una salida tampoco sería malo para él aunque entiendo que es un futbolista de club entiendo que Nacho ama el Real Madrid está viviendo todos los días un sueño y bueno es lo que dice ¿no? luego hablo de Zidane dice tengo que decir un poco de Zidane porque todo el mundo sabe lo que nos ha dado no solo como jugador pocos enteradores que han pasado por aquí tienen su currículum y bueno dice que el míster va a muerte con los futbolistas con los jugadores con todos y que da confianza a todos se siente importante y considera eso que se siente importante en el equipo y que quiere continuar bueno cuando dice esta declaración de que estoy muy feliz de estar aquí en Madrid y ojalá siga siendo así ya da a entender que sabe que en el club algo pasa sabe perfectamente que el club lo quiere vender si no tú no dices ojalá siga siendo así sino bueno pues seguirá siendo así tal porque sabe que confían en él ahora mismo sabe que su puesto está entredicho el Madrid tiene ya los laterales bien cubiertos los centrales bueno creo que el Madrid anda buscando a uno que si un pamecano que si tal anda buscando a un central y sabe que Nacho puede tener las horas contadas en el Madrid como digo creo que es una opción buena que el Madrid haga caja con él creo que ha perdido también un poco de nivel físicamente ya no está como antes bueno vamos así creo que el cariño Nacho lo tiene de todos los aficionados ha sido importantísimo en todos los títulos y lo he dicho hasta aquí las noticias del Madrid y ahora por supuesto quiero saber vuestra opinión que pasará con Luka Jovic que pasará con Renier estará listo para el primer equipo los entrenamientos como dice Varane habrá lesionados no lo habrá ya sabéis dejadme todo en los comentarios apoyadme con un enorme like si os gusta la sección de noticias del Real Madrid por supuesto suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo chau chau